El día de ayer se reportó un amotinamiento específicamente en el centro penitenciario de Moroselí, conocido como La Tolva. Inmediatamente los cuerpos operativos de Fusina reaccionaron, manteniendo el control y restableciendo el orden a través de armas disasivas como son el escudo, el tolete, el casco. También se utilizó gajas lacrimógenos para restablecer el orden. El día de hoy a solicitud y en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario se están ejecutando el traslado de 160 privados de libertad de la pandemia 18, así como de los paisas, hacia el centro penitenciario del pozo número 1, Ailama Santa Bárbara. Viceversa, también se están trasladando 175, 15 más que fueron agregados del pozo número 1 al sector de Moroselí, a La Tolva. Esto es bajo fuertes medidas de seguridad y son apoyos que se le brindan al Instituto Nacional Penitenciario en el traslado de privados de libertad, inspecciones, controles y registros para mantener el control sobre proteger el personal administrativo, los mismos privados de libertad y evitar este tipo de amotinamientos que en algún momento causan daño a las estructuras de los diferentes centros penitenciarios. No se ha encontrado ninguna arma de fuego, ni mucho menos arma de fabricación artesanal. Estos dos centros penitenciarios son de mínima, media y máxima seguridad y Fusina continuará apoyando este tipo de operaciones a solicitud del Instituto Nacional Penitenciario. Con imágenes de Javier López se informó Paola Cobos. Cuando el Noticias Trata Canal 6 siempre es primero.